ya estamos de regreso saludando también a Juan Herrera nuestro director que está tras las perillas ahí con nosotros ¿cómo está Fran? después de harto tiempo que no nos veíamos súper súper bien muchas películas mucho cine he tratado lo posible de ver lo más posible pero súper cansada después del trabajo así que no me queda tanto tiempo para ver como antes y tú has visto muchas bueno tú obviamente Rodolfo ves harto cine sí vamos harto al cine ahora con mi hijo más chico con el Diego estamos redescubriendo el terror Halloween ha sido muy entretenido fue muy entretenido para nosotros viendo todas las películas algunas incluso en el cine marca así que fue una linda experiencia qué bueno oye bueno estábamos en la reunión de pauta de qué conversamos de qué hablamos qué decimos y el tema que salió a colación era que estando ya bueno ya la gente que nos está viendo día sábado entre hoy y mañana terminan los Panamericanos pero hubo 15 días de deporte y no hemos hablado de películas deportivas que hay un montón y vos Víctor curiosamente el cine ha recreado un montón de épicas deportivas a lo largo de la historia y en estos Juegos Panamericanos hemos visto casos de deportistas que son destacados con una vida sacrificada han logrado medallas algunos que han llegado a sus países después de haber recibido medallas y no han sido bien recibidos invisibilizados por su sociedad entonces el cine tiene mucho de esto y creo que es importante hablar de las películas exitosas de deporte ¿Y tú Frank qué opinas de las películas deportivas o referente al deporte? La verdad es que siento que muchas películas que tengo en mente sobre deporte han tratado de reflejar muy bien estos deportistas que son talentosos privilegiados que son muy destacados y que muchas veces tienen una cara de la moneda súper dura y para llegar donde están han pasado por muchos sacrificios y eso es lo que me gusta de mucho el cine obviamente hay siempre una cuota de ficción pero muchos títulos han reflejado muy bien la vida de muchos de los deportistas sí lo que dices tú Frank es cierto porque hay películas que son de deportes sobre un deporte en particular hay películas deportivas que tienen que ver con un evento deportivo y hay películas que son sobre un hecho deportivo que ya son más biográficas entonces son como tres clases de películas ¿están de acuerdo ustedes? Sí Víctor mira es interesante pero claro hay películas que se especifican en la vida de un deportista icónico por ejemplo no sé hablemos de Michael Jordan y otras de un evento como como el mundial de rugby de Sudáfrica por ejemplo de In Invictus In Invictus una película fuera de serie claro entonces son diferentes los acercamientos que tienen al deporte porque uno podría decir por ejemplo que In Invictus si bien es una película que habla de un evento deportivo la película no es deportiva es una película política definitivamente ¿por qué? porque el deporte contribuyó a que la política del apartheid se pudiera equilibrar en Sudáfrica en una Sudáfrica que venía recién recomponiéndose de toda la área que tenía el apartheid que dos millones de blancos que eran generalmente provenientes de Inglaterra se sobrepusieron a 40 millones de negros que eran los aborígenes entonces una política evidentemente política que con la sapiencia de Nelson Mandela y a través de su de su ojo para darse cuenta que el deporte podía unir a las 12 a las 12 facetas en este caso los blancos y los afroamericanos ahora que nadie se sienta que diga negro porque en la película se habla definitivamente de negros puedan hacer una y eso yo creo que además que la película dirigida por Clint Eastwood es muy muy emotiva y esa película partió con con temas importantes desde la concepción porque cuando le preguntaron a Nelson Mandela en vida si hubiese que hacer una película sobre su vida quién sería el que debería representarlo Mandela no titulió para decir Morgan Freeman y no es la primera película de Clint Eastwood centrada o que refleja el tema del deporte también con Morgan Freeman como Million Dollar Baby también es una película protagonizada por Clint Eastwood sobre una boxeadora profesional que parte su carrera ya en una edad en la que no era ya estaba atrasada digamos en su carrera para empezar y también está Morgan Freeman como uno de los actores de reparto que también tuvo una de las nominaciones al Oscar y ganó el Oscar con esa actuación así que es otro de los hallazgos de Clint Eastwood que a mí me gusta me gusta mucho el cine de Clint Eastwood sí o sea el cine de Clint Eastwood es uno pero hablar de las chicas del millón de dólares como también se conoció esa película es otra cosa ¿por qué? porque primero deja de manifiesto que el box no es lo de Clint Eastwood o sea con esa película da a conocer como opinión que también tengo que el box es antideporte porque la definición de deporte es competir contra uno y contra el entorno natural esa sería la definición de deporte y aquí cuando tú estás luchando combatiendo con otra persona estás destruyéndote entonces ya no estaría en la definición de deporte y eso lo deja bien de manifiesto Clint Eastwood en el diálogo cuando está con Morgan Freeman en la clínica y está la protagonista en cama que ya no se da nada por ella ¿te acuerdas de esa escena? sí, no sé si vamos a hacer el spoiler pero es una película súper controversial porque claro toca el tema principal del boxeo como disciplina de todos los sacrificios de las vías de sacrificios también de cómo de nuevo de las dos caras de la moneda cómo se puede brillar en la cima cuando estás en tu mejor momento dentro de tu liga y además contrastaron con un hecho que cambia todo que tiene un plot súper importante y súper dramático esa película bueno y esta película además fue bastante controversial porque no solo tocó el tema de cómo considerar el boxeo como una disciplina un deporte y además también toca un tema sobre la eutanasia sobre cómo también se puede ver a la gente o cuál es la perspectiva de la gente que tiene un accidente o que es discapacitada así que es una película súper controversial y muy emotiva también además de bien hecha Rodolfo película deportiva que tú recuerdes o te motive uy que me que me motive o que recuerde son dos cosas diferentes la que me la que recuerdo y que me gustó mucho es Astonia la biografía de esta patinadora pero y no puedo decir que me motive porque en realidad es bien macabra su historia pero pero su el nivel de competitividad y los deseos de ganar a veces traspasan la barrera ética que uno pueda tener y eso también me recuerda por ejemplo al documental Icarus este el domaje que ganó Oscar hace unos años atrás pero en Astonia claro la vida de esta patinadora que a toda costa el éxito estaba por sobre todas las cosas para ella y eso es algo un caso muy puntual que se refleja mucho en la alta competencia y aparte de la relación súper tóxica que tenía con la mamá y toda esa la relación abusiva también para que desembocara en este tipo de acciones porque ellos estuvieron involucrados en uno de los más grandes del deporte a nivel de Estados Unidos y del deporte internacional cuando Tonya Harding está involucrada en un accidente en un ataque a una de sus competidoras mire yo saco de esas películas más competitivas pero ustedes creen que Alfred Hitchcock alguna vez pudo haber participado o haberse involucrado en una película deportiva no me lo imagino Víctor pero a ver sorpréndeme el año 1951 Alfred Hitchcock filma una película que se llama Extraños en un tren y la película tiene que ver con un campeón de tenis partidos de tenis un a ver hay una secuencia que es inolvidable para los seguidores de Hitchcock digo por el seguidor de Hitchcock porque no todo el mundo la conoce donde en medio del partido de tenis el público que está en la grada no sé bueno hemos ido junto a ver para tenis rol así que tú sabes bien esto y un y un pero hay uno que está impávido ¿ya? pero ¿por qué está impávido? mira no le voy a contar como dice la Fran que hacemos spoiler pero no voy a contar esa parte pero todo el mundo siguiendo el partido de tenis pero hay uno que no lo hace que está impávido al movimiento pero ¿qué va a pasar? eso entonces Hitchcock mezcla todo lo que es el suspenso de sus películas ¿cierto? además que el trabajo de fotografía de esta película es increíble si ustedes no la han visto por favor véanla porque es un Hitchcock diferente es un Hitchcock que es tan es tan meticuloso con la filmación como siempre pero con un historio que al ponerte en el ámbito deportivo que son cuando es un asesinato en el tren por ejemplo o en una casa es como más claustrofóbico pero aquí imagínate un estadio de tenis con un partido con toda la realidad llena y que pase algo véanla se llama Extraños en un tren del año 1951 y allí Hitchcock se adentra en el mundo deportivo con el tenis qué buena Víctor buena recomendación fíjate que no la tenía no la tengo ni en mis registros así que la anoté la tengo en la película Borsegas así que la anoté y el lunes voy a pasar por tu casa a tirarte muy bien a hacer un revés Fran alguna otra película que te recuerde cuando estaban hablando Invictus sobre que también era una película política me acuerdo de esta otra película del año 2002 Las nadadoras que está en Netflix es una película basada en dos hermanas nadadoras que una de ellas tenía el sueño de competir en los olímpicos pero ellas tenían una vida normal etcétera en Damasco en Siria hasta que luego del estallido de guerra civil de Siria ellas deciden migrar como refugiadas a Alemania y se narra toda la historia de todas las peripecias que pasan a lo largo de de esta travesía que es de vida o muerte en las que ellas se convierten en una heroína y este fue un caso real también en las que ellas rescatan a 18 personas que estaban a punto de morir y tratan de llevar la balsa en la que estaban cruzando por Grecia camino a Alemania y gracias a las dos nadadoras que tenían obviamente una condición bastante desarrollada y rescatan a todas estas personas que iban arrancando con ella ustedes saben a quien siguió los pasos de Hitchcock en Los extraños del tren en un cinema más contemporáneo a ver Victor Woody Allen con MASHPOINT es una es una ustedes vieron MASHPOINT así que ya lo saben bien es más o menos similar no se puede decir que es un remake pero está muy basada en la película de Hitchcock con la Scarlett Johansson buenísima esa película me encanta si MASHPOINT es una película que uno cuesta encasillarla uno no sabe si es una película de romance si es efectivamente una película de comedia negra comedia negra bueno es Woody Allen en realidad es como para mí siempre he pensado que Woody Allen aquí sería hubiese estado en Chicola J por ejemplo es como ese tipo de humor me acordé de una película que nos pasaban en el colegio como motivacional Rudy no sé si la viste Frank Rudy era un tipo que medía como 1'60 y lo único que quería en la vida era ser jugador profesional de fútbol americano y estudié en la universidad de Notre Dame y pasaba los ramos pasaba los ramos y el entrenador nunca lo ponía nunca lo ponía era el que más entrenaba y ya teniendo al final de la temporada lo ponen y la familia lo ve en la televisión y claro en el colegio a nosotros esa película la pasaban como como el mensaje de que nada es imposible Rudy también una película de fútbol americano si es una película de 1993 Rodolfo que también se llamaba Rudy un reto a la gloria ¿les parece que hagamos un alto y ya volvemos? vamos a hacer un pequeño alto y ya volvemos con 24 cuadros por segundo para que nos vamos después con el otro bloque deportivo pues para que nos vamos ayuden Gracias por ver el video.